Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy tenemos este enfoque así tan raro, porque no vamos a estar charlando mucho rato así, sino que me voy a poner con el ordenador y vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo usar Genially. Vamos a hacer algún juego de estos para introducir una unidad o para repasar, para lo que vosotros queráis. Ahora iréis viendo que hay muchas opciones y vosotros podéis usarlo como queráis. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Este va a ser el vídeo más largo jamás grabado. Voy por el tercer día y no es que se tarde tanto en hacer, ¿vale? Esto lo dice mi yo del futuro. Pero es que no tengo apenas, o sea, tengo bloques de 20 minutos para grabar, entonces antes que preparo, explico, no sé qué. Miro un poco para cómo hacerlo lo más rápido posible y tal, pues se me va el tiempo. Así que vamos por el tercer día de grabación. Se ha hecho un día el intro y la salida. Otro día, ayer, grabé el juego y hoy voy a grabar el Escape Room. El vídeo del juego os lo dejo para aquí arriba, por supuesto, porque saldrá antes, probablemente. Y después saldrá este, el Escape Room. Así que vamos al lío. Bueno, pues vamos a darle a crear Genially. Y como os decía Genially en el otro vídeo, Genially sirve para muchas cosas. En parte esto es como un Canva, ¿vale? Todo esto de la infografía, las presentaciones. Yo lo hago en Canva, además también tengo el Canva Pro. Y pues la verdad es que hasta ahora estoy muy contenta y no me he planteado cambiar. Pues tampoco vale, quiero decir, si ya me va bien. Sí que es cierto que he visto alumnos que hacen presentaciones con Genially en el gratis, eso sí. Que le sale luego una marca de agua, pero bueno, está bien también. Pues cada uno que haga lo que quiera. Como os dije en el otro vídeo, si os interesa, dejadme en los comentarios por si queréis un vídeo de cómo hacer infografías o presentaciones con Genially. Y a mí lo que me mola del Genially a tope y es por lo que me hice el Pro, aprovechando el Black Friday, es el de gamificación. Entonces, como os decía, hay, bueno, pues accionables, que a mí me parecen un poco sosos ya para mis edades. Pero bueno, excepto cosas de este tipo de porcentajes y tal, que sí pueden servirte para trabajos en concreto. Los juegos, que el otro día hicimos un juego. Y luego los breakouts, los escape rooms, que es lo que a mí más me mola, la verdad. Entonces, estoy viendo a ver cuál hacía. Voy a aprovechar otra vez para hacer un juego para que los chicos repasen de cara al examen del segundo trimestre. Y entonces voy a hacerlo del tema de mecanismos. Porque el juego lo hice con este de la bomba de las estructuras. Así que veo este como más industrial, que me ha dado como más pinta de mecanismos. Y digo, venga, vamos a usar este. ¿Vale? Tiene sonidos y cosas. Yo ahora mismo no los voy a poner, pero bueno, cuando juguemos y se reproduzca, así suenan los sonidos. Los sonidos también se pueden cambiar, pero pues no los voy a cambiar. Vale, entonces le vamos a dar a usar esta plantilla. Yo la verdad es que os recomiendo que si luego queréis cambiarlo a, por ejemplo, podéis cambiar los fondos como hicimos con el de la bomba. Yo esto lo voy a dejar porque me interesa, me gusta el fondo. Bueno, usáis plantillas ya existentes porque ya están creados los hipervínculos y todos esos rollos que quizás es lo más difícil de crear. Vamos a ponerle mecanismos para que quede ahí guardado. Y entonces pues vamos a ver si luego la historia también la puedes cambiar. Vale, entonces escape game industrial vamos a escribir aquí debajo mecanismos y vamos a cambiar esto por un start. Escape game industrial se dice igual, así que lo voy a dejar. La misión no está escrita, vale. Pues vamos a poner de misión. Estaba en mayúsculas, lo dejo en mayúsculas. Y aquí pues vamos a ver qué me invento, a ver. Estas labas, en efecto, siempre son de cuatro aquí en el G&L normalmente, vale. Entonces, bueno, pues me voy a inventar algo como que han robado los mecanismos y no podemos... No tenemos internet o algo así en el instituto. Vamos a inventarnos algo así. Pues ya los tenemos. Podemos incluso cambiar las fotos, pero voy a pasar, vale. Que no quiero perder tanto tiempo. Vamos a poner aquí... De... ¿Veis? Vale. Y gracias a Dios los números no hay que traducirlos. Bueno, aquí pues vamos a ir viendo cosas. ¿Qué que teníamos? Aparte de una coordenada. ¿Qué tal ventana? Ajá. Aquí podemos ir a cosas. Vamos a poner un enlace. Y voy a poner del fet. Y vamos a decirles aquí... Abre una pestaña nueva, me parece bien. Y vamos a poner in case you need to practice. ¿Qué más podemos poner? Hemos puesto el de las poleas, el de las palancas, el de las poleas. Este es el código. Si no estoy equivocada. Bueno, uno de estos. Este es el código. Vale. O sea que nos quedaría... Mira, vamos a dejarles algunos sin poner. No pasa porque ya paso de tanto poner. Continúo. La buena era esta. B0. Vale. Entonces... Me voy a volver aquí. Al final tiene sonido, que lo sepáis. Y voy a poner cosas... Vale. Otra pista. Mira, perfecto. Porque va a ir una pista por de este. Y así tienen pistas para el siguiente. Me mola a mí cómo me ha quedado esto. De acuerdo. Vale. Y ahora van a empezar las preguntas relacionadas con el tema. Que para eso he sacado el libro. Vámonos al tema 3, que es el de los mecanismos. Y tenemos, como siempre, la respuesta correcta asignada. Claro, porque como están los hipervínculos ya creados, pues... Vamos a poner... One. Creo que voy a meter aquí una imagen de una polea. Vamos a ir a esta página que me gusta mucho, que es un simulador. Y voy a ponerles una pequeña simulación para que la calcule. Vamos al modo de juego. Voy a ir al nivel 3 del tirón. Y vamos a hacer una capturita de pantalla. Y esa captura la veis ahora como la vamos a meter. Entonces... Vamos a poner... Choose the right. Creo que voy a cogerme... Answer... Y voy a pegar... Hacer un copia de esto en el futuro, a este paso. Y ahora vais a ver que vamos a insertar la imagen. Entonces le voy a decir a imagen. Vamos a poner una I. Entonces esto me voy a llevar para arriba. Esto. Lo vamos a meter aquí en medio. Y esto lo voy a bajar porque si no esto se me va a quedar demasiado pequeño. Bueno, pues en principio ya está todo. Aquí no hay que escribir nada más. ¿Veis que tenéis la música aquí? Esto es lo que podéis cambiar si queréis. Y podéis poner otra música que os guste. Cuidado con lo de las músicas y los... Estos de... Las... Cecebais y los copyrights y todo eso. Eso sí, te lo digo. Entonces, bueno. Voy a darlo por hecho. Voy a guardarlo. Y voy a darle a listo. Quiero que sea privado. Y no le voy a poner contraseña. Vamos a visualizarlo a ver qué hemos hecho. Vamos a ver qué tal. Vale, esto ya no lo hemos cambiado. Entonces ahora tenemos esto que se tienen que dar cuenta que tienen que venir aquí. Entonces van a tener aquí el enlace. Y aquí les he puesto todo en América, pero bueno. Guay. Y después estos vacíos y este con el código. Que por cierto es... Está en Rusia. A8. Vale. Vamos a seguir. Esto hay que volver. Entonces vámonos a la 2. Y aquí tienen la información. ¿Os acordáis? Scrumings. Tornillo. La fórmula. Este. Y luego B0. Entonces A8 y B0. Que ya lo resolvemos. Habrá que pinchar en el tío. Entonces vamos a poner screw, 6 y hemos dicho fórmula y C5. ¿Me acordáis de todos? A8 y B0 es C5. Y por último... Este era... ¿Dónde era? D6. Y aquí está. Entonces hemos dicho... A8. 8, 0, 5, 6. Abierto. Y entonces debe salirnos un enhorabuena. Teóricamente. Misión completada. Ha salvado la base. Pues ya está. Pero entonces vamos a cambiar esto. Y en vez de misión completada ha salvado la base. Vamos a poner... Misión... Fails. Entonces ya está todo. Fijaos aquí podéis cambiar la clave también. Veréis que hay que bicharlo un poco. Yo os recomiendo que probéis a jugarlo. Y luego ya pues lo vais haciendo. O como vais creando y vais jugando hasta que veáis que está bien cerrado. Y nada más que espero que os haya gustado. Y que os es mucho genial. Y porque es que además les encanta. Y por cierto como decía en el vídeo de... Juegos para hacer en clase para repasar. Que os lo dejaré también por aquí arriba. Es que a ellos les encantan. Les encantan. No os podéis imaginar cuánto hacerlos. Y jugarlos con la clase. Y hasta aquí el tutorial de Genialy. Cualquier duda que te haya quedado me la dejas en los comentarios. Y por supuesto nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!